¡Mejor vamos al showbiz! ¡Qué madrazo hay en el showbiz, Oscar Madrazo! Un gran madrazo porque hace 20 años se estrenó la obra Rent en Broadway, duró 12 años y el madrazo es que ahora se celebran los 20 años de Rent aquí en México, la segunda ocasión que se pone en escena, ¿no? Porque se estrenó hace 15 años y duró un año aquí en México. Pues le damos la bienvenida aquí en el foro a Diego del Río, pues un muy joven pero talentosísimo director de teatro que a pesar de tu corta edad no has parado de triunfar, Diego, y a Iker Casillas que lo acompaña. Iker Madrid. Iker Madrid, perdón. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Es que por las casillas de votación dice Casillas. Ya está con las votaciones. Iker Madrid, que es una de las voces maravillosas que está en este musical Rent. Pues bienvenidos, cuéntenos. Muchas gracias. Estamos felices de estar aquí porque justo nuestro montaje de Rent es parte de la celebración de los 20 años de Rent en el mundo y creo que estamos justo en un momento en México en donde Rent es más importante que nunca. Creo que Rent México es una obra que... Rent tiene un mensaje que debe ser escuchado ahorita por la sociedad y que es bastante pertinente con las cosas que están pasando en nuestro país. Y pues Rent es una obra que habla de celebrar la vida de un grupo de amigos en Nueva York que está basado en la Bohème de Puccini y es una reinvención de la historia de la Bohème, pero en el Nueva York de los años 80's con toda la epidemia del SIDA y con la lucha. O sea, con la... Exacto, en esa Nueva York que ya no existe, pero de la viva. Sí, bueno, existe de alguna forma. Yo recuerdo con muchísimo cariño esa obra porque fue en un momento, claro, que la fue ver como cinco veces, ¿eh? Me fascinaba, pero justo ese momento en donde estallaba toda la información sobre el SIDA del 1989 y la obra está basada en los 90's y justo es de ese momento en donde no existía tanta información y era muy actual, muy moderna para su época y lo sigue siendo ahora, ¿no? Sí. Digamos, porque a pesar de que el tema del VIH sí afortunadamente ha dado saltos cuánticos en su atención, la verdad es que, digamos, la actualidad de la obra no va tanto sobre el tema del VIH, sino el tema de lo que entendemos por amor en el planeta Tierra, ¿no? Exactamente, es un material artístico hecho profundamente conectado con el corazón. Es verdad lo que dices, no estamos ante la misma situación de la epidemia, pero la manera artística en la que se compuso este musical, la manera en que se cuenta y la manera en que Diego decidió dirigir esta apuesta, hace que sea totalmente relevante hoy en día en el 2016 contar RENT, este RENT, con esta generación de actores, con este movimiento en el teatro musical nuevo en el que estamos buscando una verdad muy conectada, en el que estamos tratando de encontrarle y darle sentido a todo lo que se ha venido haciendo de 20 años del teatro musical de México para acá, desde que la primera vez que se trajo RENT a México, a lo que ahora hacemos, y por qué contarla ahora y cómo contarla ahora. Oye, Diego, y además entiendo que el texto lo adaptaron muchísimo para México de 2016. Sí, sin perder la esencia y obviamente... Sin tropicalizarlo, digamos, pero... Exactamente. La idea era, hicimos de hecho Iker y yo la traducción y nuestro objetivo principal era que el mensaje se contara con mucha claridad y que fuera un mensaje cercano. Y eso creo que está pasando porque vemos en el... acabamos de terminar nuestro segundo fin de semana y vemos que realmente el público sale hablando de la obra, pero hablando también de nuestra ciudad. O sea, de cosas que están pasando ahorita en nuestra ciudad, finalmente todavía hace poco con la marcha del Frente Nacional por la Familia. Es una obra que tiene un tema que nos incumbe como sociedad mexicana. Es uno de los sueños de la juventud, ¿no? Que eso es increíble. Y aparte que en efecto la Ciudad de México ya tiene una oferta cultural que es de primer mundo, ¿no? Y eso hay que reconocerlo también. ¿Quiénes te acompañan en el escenario? Me acompañan Paloma Cordero, me acompaña Dayana Liparotti, Quique Jiménez, Gimena Gómez y un elenco de 14 personas que fueron seleccionadas en un casting exhaustivo, muy desgastante, pero que finalmente resultó en estas 14, 16 personas. Sí, 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 te subes y cantas con nosotros los tiempos de amor, este himno de esta obra que todos conocemos. ¿Cómo, cuándo, dónde y a qué hora? Teatro Milán, viernes a domingo. Tenemos una función los viernes a las 9, dos funciones el sábado, 5 y media y 9, y el domingo a las 5 y media. Pueden comprar los boletos en la taquilla del Teatro Milán o en Ticketmaster. Bueno, pues vamos a ver, vamos a cantar y a bailar, porque además es un musical divino, es divino. La verdad es que también no nada más el mensaje, sino la pura propuesta musical es fantástica. Fantástica, felicidades. Muchísimas gracias. Y nos vamos a ver al Teatro Milán. Vamos a esperar. Teatro Milán.